ok bueno pues yo soy rafael y hoy haremos un cóctel llamado mosco miul primero que nos lleva el vaso de mosco miul nos lleva hielos muy bien un poquito más un poquito más yo diría que me pase listo muy bien que más nos lleva jugo de limón una media onza muy bien y ahora vodka nos lleva dos onzas no me gusta nada este encima he derramado no me gusta nada esta botella otra vez bueno eso es por los hielos pero igual me molesta un poco muy bien dos onzas por si acaso ahora ginger beer mi speed opener todo mojado este botella uy se cayó se cayó ginger beer completamos a ver que baje la espuma y listo muy bien muy bien y ahora para finalizar una ramita de hierbabuena una ramita de hierbabuena una ramita de hierbabuena la dejamos aquí y una lima un limón un limón que diga se hundió esto muy bien ahora una cañita la voy a dejar así tal y así hoy todo me está saliendo mal listo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós